El gobierno capitalino casi triplicará el número de garzas en funciones, de 28 a 78, y repartirá agua con 650 pipas, cuyas capacidades son de 2.500 litros o 5.000 litros, a las colonias afectadas por el próximo corte de líquido, lo anterior se prevé en el programa emergente de abastecimiento que se aplicará durante 96 horas. Ante la emergencia, los alcaldes de Coajimalpa, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Estapalapa y Miguel Hidalgo advirtieron que no habrá capacidad para dotar de agua durante el corte del vital líquido, por lo que piden almacenar, reciclar y evitar lavar previo a los días que no habrá, y que según cálculos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, SACMEX, afectará a 3.852.004 personas. La Conagua le aporta en promedio 9 metros cúbicos por segundo a la capital, lo que significa dotar de agua a 4 millones y medio de personas. En cuanto a las pipas que abastacerán gratuitamente del líquido a los habitantes que carecerán de él, se informa que el gobierno local tiene 600 unidades, pero con la cooperación de dicha comisión y las que se contraten, el parque vehicular subirá a 650 carros tanque. Dicho programa de reparto entró en servicio hace 10 años, se aplica en emergencias por desabasto de líquido, es supervisado por la Contraloría General y operado por las alcaldías, cuya prioridad será surtir a colegios, hospitales, reclusorios, comedores comunitarios y alcaldías. En tanto, efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, apoyarán en labores de vigilancia y resguardo de las garzas, a fin de que haya orden y respeto entre los vecinos. 6. Las pipas no abastacerán un solo domicilio, ya que la carga se destruirá en las calles aledañas, conforme a la ruta ya previamente establecida. 7. En caso de que un domicilio cuente con cisterna, por excepción se le dejarán 2.000 litros, por única vez. Adicionalmente al reparto de pipas, las autoridades locales colocarán 75 tinacos en puntos estratégicos de 8 jurisdicciones para que las personas se abastezcan de líquido. 7. En dicho documento, la Administración recordó que la disminución iniciará el último día de octubre y culminará el 4 de noviembre, por lo que la Comisión Nacional del Agua, Conagua, aumentará el caudal que envía a la capital en un 15% 5 días antes para asegurar el óptimo servicio e igual número de días después, una vez que terminen las reparaciones. 8. En el programa se tiene previsto que para el lunes 5 de noviembre, la Conagua ya habrá terminado las reparaciones, y entonces empiece a resurtir de agua a la Ciudad de México, cuyas autoridades llenarían los tanques de servicio o restablecerían gradualmente el servicio. 9. Las más afectadas, aunque Iztapalapa no está entre las alcaldías que carecerán de líquido totalmente, si serán afectados el mayor número de personas de la ciudad con 635,616 y 57 colonias. En segundo lugar está Cuauhtémoc, donde el corte será total con 518,258 habitantes y 32 colonias. 10. En este sentido, la primera de esas jurisdicciones será la que más pipas envíen con un total de 206 unidades, de las cuales 150 son del gobierno local, 11 rentadas, 40 de la Conagua y una del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia. Finalmente, de las alcaldías con menos afectaciones serán Coajimalpa y Plaua con 11 colonias, respectivamente y 68,278 personas, y 119,857 afectados, respectivamente. Según lo previsto por el jefe de gobierno capitalino, Ramón Amieva, hoy quedará listo el operativo emergente de abastecimiento. ¡Gracias!